a las 7 y 35 de la noche y ahora vamos a presentar al doctor Carlos Sandoval, él es médico geriatra. Amigos, así que atentos porque es muy importante, hay mucho temor con nuestros adultos mayores porque han sido, tanto los adultos mayores como las personas con sobrepeso, han sido las personas que se han visto más afectadas con este virus, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta con el cuidado de nuestros pacientes, ¿no? Con el doctor vamos a hablar también acerca de los problemas urinarios más frecuentes que presentan los adultos mayores como la incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿no? Es un problema en los adultos mayores, no retienen la orina, ¿no? Los abuelitos, los abuelitos y se hacen, tienen algunos que estar con pañales o se hacen en su pataloncito, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de esto y también pues vamos a hablar un poco de la glándula de la próstata, ¿no? Porque ya sabemos que en el caso de los varones la glándula va creciendo a partir de cierto, de cierta edad, ¿no? Así como los problemas que hay en la vejiga en los adultos mayores. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo le va? Muy bien, doctor. Bueno, primero comentar brevemente, doctor, acerca de, bueno, el temor que hay, ¿no? El temor que hay con nuestros adultos mayores, ¿no? Muchos de ellos asumen pues esta responsabilidad de querer siempre aportar en la casa, siempre quieren que la familia esté bien y a veces pues quieren hacer algunas cosas en el exterior y son las personas más vulnerables para contagiarse del COVID-19. Exactamente. La persona adulta mayor está dentro del grupo de población vulnerable por varias razones. Generalmente el adulto mayor ya tiene una enfermedad crónica. Puede tener en algunos casos hipertensión arterial, diabetes, Parkinson, demencia y esas enfermedades crónicas le hacen consumir una serie de medicamentos. Así, a su vez, el adulto mayor tiene un problema que se llama inmunosalescencia. Es decir, su sistema inmunológico está envejecido. No responde tan rápido como un joven. Yo siempre pongo ese ejemplo. Un joven de 20 años hace un refrío y el joven de 20 años llega a temperaturas de 40 porque su sistema inmunológico está a tope. Entonces salen sus glóbulos blancos a combatir los virus y desencadenan una guerra interna y hace 40 temperaturas. El adulto mayor tiene su sistema inmunológico lentificado, envejecido, disminuido y puede tener incluso una neumonía que es mucho más grave que un refrío y no hace fiebre. Y si hace fiebre, hace recién el segundo o tercer día de infección, de enfermedad, cuando ya la enfermedad está establecida y ya comprometió la salud del enfermo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta población vulnerable que son los adultos mayores. Claro, y ya yéndonos al tema del día de hoy, doctor, gracias por esa breve explicación acerca de los problemas urinarios más frecuentes que enfrentan los adultos mayores. ¿Qué es un poco difícil conseguir geriatras, no? En el Perú. Es una especialidad que requiere de más especialistas y no hay muchos. Sí, en realidad registrados somos entre 250 y 300 geriatras. Imagínense, para todo el Perú. Y hay provincias, hay departamentos en el país donde no hay un solo geriatra. Increíble, Dios. Increíble. Y acá en Lima, donde se concentra la mayoría de especialistas, también hay una escasez muy importante. O sea, como que... Dentro de los problemas urinarios en el adulto mayor se encuentran la hipertrofia prostática, que es lo que vamos a conversar, y las infecciones urinarias, que también es un problema muy serio y muy frecuente. Después puede venir el cáncer de próstata. La hipertrofia prostática es un problema muy común y casi normal, casi usual en hombres, en varones de más de 50 años. Es una glándula que va creciendo en tamaño y que al crecer va a comprimir una estructura que se llama la uretra, que es el conducto por donde pasa la orina de la vejiga al exterior. Entonces, la próstata crecida, hipertrófica, la comprime y no sale la orina. Entonces, la persona, el hombre con hipertrofia prostática va a tener una serie de síntomas y signos. Como, por ejemplo, tener la sensación de querer ir al baño a cada rato. El hombre con hipertrofia prostática se despierta cinco veces en la noche y no duerme bien. El flujo urinario es delgado, no es un chorro fuerte, como cuando uno es joven y orina y sale, se escucha desde el baño a la otra habitación el chorro de orina. Claro. El chorro ordinario del hombre con hipertrofia prostática es delgado. A veces le quedan unas gotitas y moja los zapatos o moja el calzoncillo. Pero el problema es de que, aparte de esa molestia, el problema es de que queda un residuo urinario en la vejiga, un residuo que puede producir infecciones. Es como un conchito, como un residuo que se queda y eso se infecta y le ocasiona una serie de infecciones al varón, porque no son comunes, las infecciones son más comunes en el sexo femenino que en los varones. Pero cuando un varón tiene infecciones urinarias, lo primero que hay que pensar es que hay un problema de hipertrofia prostática. Bueno, el diagnóstico de hipertrofia prostática, aparte de estos datos clínicos que hemos dicho, aumento de la frecuencia, chorro disminuido, goteos, es que el médico, puede ser cualquier médico, ahora el especialista es el urólogo, pero nosotros los geriatras también lo hacemos, es un tacto rectal, tocamos la, palpamos la próstata y vemos que está crecida. Básicamente, el tamaño, ya prácticamente uno ya se imagina que va a estar creciendo, lo que hay que descartar es también el cáncer de próstata. Uno toca una bolita, un nódulo más durito y eso sí es importante. Entonces, hay que hacer dos cosas, enviar al paciente a que se le realice una ecografía prostática y pedirle unos análisis de sangre. Entre ellos, sí, le escucho. Quería preguntarle, bueno, ahora nos dice, doctor, los exámenes que usted solicita, pero quería preguntarle, antes que se me olvide, el tema del porcentaje, ¿no? ¿Cuántos, cuántos, de cuántos varones en promedio sufren en la vejez de cáncer de próstata? ¡Exitosa! No, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el Perú, ¿eh? O sea, es bien frecuente. O sea, de 10 adultos mayores, ¿cuántos? Mire, hay un detalle bien interesante, de que hay personas que se mueren, les hacen la autopsia sin saber que tenía cáncer de próstata. Claro. Y no lo supo. Claro. O sea, no necesariamente el cáncer, uno sabe que tiene cáncer de próstata porque es uno de los cánceres más lentos que hay. Adiós, gracias. Y hay un dicho. El enfermo con cáncer de próstata se muere de cualquier cosa menos de cáncer de próstata. Si al adulto mayor de 90 años le diagnosticaron cáncer de próstata, esa persona se va a morir de un infarto, de otro problema y no de cáncer de próstata. Porque es un cáncer lento. El problema es cuando el cáncer de próstata daba edades muy tempranas, a los 60 años, es decir, más agresivo, y hace metástasis, es decir, se generalizan los huesos. Y ahí sí ocurren dolores de huesos, compresiones. Entonces, es un cáncer bastante frecuente. Ahora, la hipertrofia prostática, podemos decir que está en el 100% de hombres después de los 80 años. El 100%. El problema es que no todos hacen el cuadro clínico que requiera operación. ¿Cuándo se opera? Cuando el residuo urinario es mayor del 100. Si hay mayor del 100 centímetros cúbicos, esa persona significa que tiene un residuo que tiene que ser operado. Primero, y para descartar el cáncer, también se pide ese análisis que se llama antígeno prostático. El antígeno prostático es falso. La ecografía nos orienta, se tiene que hacer una dióxia dirigida, que la hace el radiólogo. Ya tiene que ser, ya el neurólogo determina qué tipo de tratamiento hace o lo deriva el oncólogo. En el caso del cáncer, pero, como estamos hablando de histartrofia prostática, que son, es otro problema totalmente diferente y no tiene uno que ver con el otro, porque a veces dicen que el cáncer, que la histartrofia prostática se vuelve cáncer. No, es un mito. La hipertrofia prostática se queda en hipertrofia prostática, pero... ¡Exitosa! Tiene su problema, como le repito, el problema más importante es la retención urinaria, que va a ocasionar dos cosas, infecciones a repetición y puede malograr al riñón, porque al no poder desaguar la cantidad de orina, empuja hacia arriba la orina y lesiona el riñón y le ocasiona un problema que se llama hidronefrosis, que es un término un poco complicado. Pero entonces, el 100% de hombres a la larga va a ser hipertrofia prostática, pero no el 100% se trata. Ahora, hay medicinas, hay hierbas. Ya. El achote es muy bueno, por ejemplo, pero no las bolitas rojas, sino la hoja de achote. ¿La hoja de achote? La hoja de achote, uno la compra de mercado, los yerberos, la hace ruido y la toma como infusión. ¿Qué hace? ¿Qué hace la hoja de achote? ¿Qué hace en el organismo? Desinflama. Desinflama. Desinflama la... Inclusive hay productos naturistas, en tiendas naturistas, y es más, en cualquier farmacia, que venden pastillas con extractos de achote para este problema prostático. Eso en lo que es medicina, pero también hay medicinas que reducen el tamaño de la próstata o relajan el músculo por donde va a salir la orina, para que no la orina salga con un chorro más fluido, más fuerte. Ajá. Doctor Sandoval, por favor, permíteme una llamada, un par de llamadas de nuestro público. ¿Está bien? Encantado, encantado. Listo. 251-9422, 251-9422 y el 467-4499-467-4499. Estamos en Exitosa Perú, en los 95.5 FM. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches, caballero. Doctor Sandoval. Lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle, que bueno, la retención de orina es normal, que hay retención, y en la noche estoy orinando así seguido, y entonces eso me preocupa, ¿no? Porque no es normal. ¿Qué podría...? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 58 años. Ya. 51 años. ¿Qué? Miren, de hecho, con hipertrofia o sin hipertrofia prostática, es más frecuente que uno orine de noche que de día. ¿Por qué? Porque durante el día, la sangre se va a distribuir más en los músculos, en las piernas, en los muslos, para que uno pueda caminar, para que uno pueda desarrollar sus actividades durante el día. En la noche, en la noche, las piernas, los músculos, los músculos, los brazos están en reposo, y la circulación más se concentra en las vísceras internas, hígado, riñones, corazón. Entonces, al irrigar más los riñones, trabaja mejor en las noches y uno orina más. Tanto así, que las mujeres mismas se levantan de noche a hacer una o dos veces su micción nocturna. Y, como todos sabemos, la mujer no tiene próstata. La mujer se levanta, a veces me dicen, no, doctor, me levanto dos veces, tres veces. Entonces, es más común. Ahora, si ya tienes 58 años, puedes tener tu cuadro también de paciencia prostática, acude al urologo o al médico de su centro de salud que le realice un tacto rectal, le realice una ecografía, y si hay residuo, tiene que tratarse. Como mencioné primero, con medicinas, con pastillas, y si no funcionan, o si el residuo es muy grande, va a tener que operarse. Aunque 58 años todavía no está en el límite, pero ya, como le digo, después de los 50 años, a todos los hombres nos crece la próstata. Muy bien, vamos con una llamada más. Sí, una llamada más. ¿Aló? Encantado. Buenas noches. Buenas noches. Hablo de Tangna, tengo 62 años. Mire, hace buen tiempito ya me hice una revisión de la próstata. Y resulta que siempre orino frecuentemente. Pero, dígame, ¿puede haber alguna consecuencia en la próstata tratando de orinar frecuentemente? Sí, porque desde joven yo me acuerdo que siempre he tenido ese problema, pero cada vez que he ido a la revisión, que ha sido más o menos hace un año, siempre he orinado seguido. ¿Debo preocuparme por eso? ¿Qué le dijeron en la revisión? Que estaba normal, que no había nada de, ¿cómo se llama? Sospechoso. Como vuelvo a decir, generalmente uno orina más de noche que de día. Ahora, todo también depende de la cantidad de líquido que uno ingiera. Si uno toma poco líquido, va a orinar menos. Si uno toma más líquido, va a orinar más. Ahora, si uno suda más, hace deporte, el líquido que se ha ingerido se va a perder a través de la transpiración y no por la orina. Entonces, por un lado va a depender de la cantidad de líquido. Ahora, a veces uno cree que es mucho y no es mucho. Porque orinar es normal. Y si ya le hicieron su revisión, ya le hicieron su tacto rectal, su epografía y no han encontrado nada, no se preocupe. Lo que sí no dejes es de tomar líquido. Hay gente que dice, yo no tomo líquido para no orinar a cada rato y eso está mal. Tienen que tomar líquido, porque el líquido, el agua es fundamental para el desarrollo de la vida. Siempre tomar líquido. Si no nos gusta el agua, podemos tomar una infusión, un mate, una hierbaliza, una anís, una manzanilla, pero tomar líquido. Porque si no recomendamos una gaseosa, porque las gaseosas no son sanas. Una vez al año una gaseosa, bueno, suficiente, pero tampoco van a estar... Al año, doctor. Al mes. Bueno, al año. Es un decir. Porque si no se ha tomado una gaseosa. No, todos. Tampoco la voy a recomendar. No, no la recomienden. Es malísimo. Entonces, ¿cómo tomar un jugo o una hierbaliza? Claro, otras alternativas. Doctor Sandoval, quiero agradecerle por su participación el día de hoy. El tiempo nos gana. Pero vamos a coordinar. Muy interesante la consulta con usted el día de hoy. Todos los consejos que ha brindado a los pacientes geriátricos del Perú. Han estado muy atentos. Le agradezco mucho por su tiempo. Así que vamos a coordinar otro día una entrevista. ¿Cuándo busque? Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya hemos hablado.